hola muy buenas a todos les traigo un nuevo vídeo y bueno en este vídeo os traigo otra review del canal de estas vr case que bueno no os puedo enseñar el unboxing porque ya lo he abierto y bueno lo he manipulado un poco así para que parezca que es la primera vez que se abre pero bueno en verdad no y bueno os vengo a comentar un poco la experiencia tras haberlo estado utilizando si lo recomiendo no lo recomiendo y vamos a abrir la caja para que podamos verlas como veis como ya os he dicho ya las he abierto así que ni siquiera viene con la bolsa pero sí que podemos ver aquí enseñar lo que viene lo que trae la caja vamos a ver vamos a poner esto aquí encima y deshacernos de esto vale como siempre he pedido perdón por la calidad del vídeo y del audio no tengo otra cosa para grabar de momento así que hay otra cosa que aguantarse y bueno como os decía lo que viene dentro pues tenemos este pañuelo de aquí que es para que es alcohol para poder limpiar las lentes ahora os voy a enseñar más adelante las lentes tenemos este pañuelo que sería el que utilizaríamos para poder limpiarlo bien luego tenemos este manual que está en chino así que nada y bueno y luego aquí pues tendríamos las vr que es que sería las gafas de realidad virtual para móvil y bueno la verdad que están bastante bien por el precio que tienen yo os digo no sé si lo he dicho antes valen 99 euros al menos cuando yo lo compré de hecho los que me sigáis por la por él por la página de fans de de facebook joder perdonad sabréis que lo he compartido el enlace para poder comprarlo por si alguno de vosotros lo quería y pues ya que estaban a 9 euros de hecho creo que siguen a 9 euros y bueno la verdad que están bien en principio vamos a comentarnos un poco encima en las partes que tiene tenemos esta goma bueno esta correa de aquí que es la que podramos la que podremos estirar para poder adaptarlo a nuestra cabeza luego tenemos esta goma de aquí que es muy buena que el hecho de que venga con la goma ya que esto hace que sea mucho más cómodo a la hora de ponerlo y que no se nos resulte molesto luego tenemos este hueco de aquí también que hace que se adapte mejor a la nariz luego aquí pues tendríamos lo que son las lentes que son a través de las cuales vamos a poder ver la pantalla del móvil y la que van a permitirnos hacer el efecto ese luego después de las aplicaciones no luego aquí en la parte superior pues tenemos los controles de las lentes no que él nos permiten poder subirla vamos a apuntarlo como veis no sé si lo estáis apreciando que las lentes se mueven hacia adelante y hacia atrás para poder ajustarlo dependiendo de dependiendo de no sé cómo se decía esto de nuestros ojos habrán personas que las verán mejor no me acuerdo cómo se dice la palabra que las verán mejor así otras que la verán mejor lejanas no luego aparte de eso también podemos acercarlas o girando lo que viene a ser esto de aquí hacia nosotros podemos abrirlas o alejarlas como os he dicho en la review anterior la calidad de esta cámara pues hace que mis movimientos se vean con un poco de retraso entonces no se ve todo muy claro pero bueno como decía se pueden mover para los lados para que podáis adaptar lo perfecto a vuestra vista luego en esta parte delantera pues tenemos esta parte de aquí que podemos abrirla y cerrarla para que en el caso de que tenemos alguna aplicación que utilice la cámara de móvil pues desde esta parte de aquí pues pueda grabar lo que nosotros grabar lo que la aplicación esté viendo para que nosotros pues también podamos verlo nos permite ver lo que la cámara grave mejor dicho y luego pues tenemos estos agujeros de aquí en los lados que permiten que podamos enchufar lo que viene a ser el cargador en el caso de que hagamos carga del móvil que llevamos dentro o enchufar incluso los auriculares para poder tener la experiencia mucho más inmersiva luego también vamos a poder sacar vamos a ver aquí muy importante que podemos sacar esta plataforma que es la que vamos a en la cual vamos a colocar nuestro móvil voy a tengo un móvil por aquí para hacer enseñaros cómo se hace vamos a ver para poder poner el móvil tenemos esta pieza de aquí que lleva un muelle que se estira hacia delante hacia arriba y vuelve o sea se contrae con el muelle y nos permite sujetar el móvil esto tiene una pequeña pega y es que tiene una pega y es que si el móvil es demasiado ancho no lo va a coger entonces va a patinar si el móvil es demasiado ancho va a patinar por esta parte y va a saltar hacia adelante por ejemplo con el móvil que estoy grabando yo ahora mismo el micrófono que estoy utilizando como micrófono cabeza ha saltado pero bueno este en principio todavía se queda más que el otro con el que estoy utilizando como micrófono si yo lo pongo ahora mismo saltaría no se sujetaría tendría que poder apretarlo yo con la mano entonces cruzarlo ahí adentro pero bueno está como es un poco más fino que el que yo tengo normalmente pues me permite ponerlo en principio sin darle muchos golpes no saltarías así así lo meto con cuidado no salta pero en cuanto reciba un golpe así leve ya salta y eso resulta un poco incómodo así que si ya es un móvil que son anchos vais a tener que acompañarlo vosotros con la mano para que insertarlo y para que no salte hacia adelante y luego pues una vez que hayáis insertado el móvil vamos a ver para que veáis simplemente que hayamos puesto el móvil en la plataforma pues podemos enchufar ya el micrófono lo malo que tiene es que el micrófono siempre se nos va a quedar por esta parte de aquí y esta parte de aquí es la que entra dentro de aquí entonces para enchufar el micrófono tenemos que haberlo previamente pasado por aquí meterlo dentro enchufarlo desde aquí entonces sacarlo por esta parte de aquí espero que lo hayáis entendido pero es un es un jaleo y la verdad que resulta un poco incómodo si queremos enchufar unos micrófonos algunos cascos perdonad vale una vez que ya lo hayamos puesto pues ya simplemente tenemos la aplicación programada con la con la realidad virtual y ya simplemente nos lo ponemos para poder disfrutarlas la calidad de las gafas está bastante bien la gafa no tiene ningún problema eso sí que vais a necesitar un móvil con una buena calidad en la pantalla porque si no vais a en vais a notar demasiado los píxeles y si notáis los píxeles pues pierde un poco la gracia de las gafas entonces tener una un móvil que por lo menos sea full hd para que poder no distinguéis demasiado los píxeles que se vea más nítido la imagen y bueno en principio nada más que comentaros sobre la caja la verdad que está las vr case estas la verdad que están bien por el precio que tiene yo os digo 9 euros y están muy bien mejor que las que muchas que hay por ahí de cartón está por 9 euros en 9 euros perdón está bastante bien y en principio nada más que comentaros luego esta parte de aquí también se puede sacar la parte está blanca se puede sacar con mucho cuidado vamos a sacar primero el móvil lo dejamos por ahí y si presionamos un poco por aquí vamos a ver hay que hacerlo con cuidado porque esto es plástico y si lo hacemos con demasiada fuerza se puede partir vamos a ver ahí está como veis ya se lo he quitado y pues ahí podemos ver también por dentro lo que son las lentes con las que veíamos que esta parte también yo en mi caso tendría que limpiar un poco esta parte para aquí porque no sé ni cómo se ha ensuciado pero bueno está un poco esto sucio de hecho tiene ahí una mancha tendría que limpiarlo pero bueno la caja si la recomiendo comprarla pues en principio si si tenéis un móvil que podéis utilizar para para ellas pues porque no por 9 euros está bastante bien y como os he dicho para poder disfrutarlo realmente bien la calidad una cosa muy importante es que vuestro móvil tenga giroscopio si vuestro móvil no tiene giroscopio el efecto ese que hace que sea más inmersivo el que vosotros si queréis el vr y la pantalla se mueva con vosotros o sea que detecte cuando vosotros miráis hacia abajo y lo que vosotros si estáis viendo en la pantalla también gira hacia abajo eso es lo que lo hace más inmersivo y eso sólo funciona con los móviles que tengan el giroscopio si no tenéis giroscopio no os vais a tener esa experiencia podréis seguir utilizando las gafas pero la imagen siempre estará quieta aunque vosotros os mováis la imagen siempre estará quieta y seguirá reproduciéndose pero en el caso de que tengáis el giroscopio en vídeos por ejemplo de 360 grados si vosotros giras alrededor con la cámara pues con el vr case pues vais a poder ver lo que tenéis alrededor y eso hace que la experiencia sea mucho más inmersiva qué más comentaros las aplicaciones en principio hay bastantes aplicaciones para poder utilizar con las vr case las que a mí más me han gustado es en la gestión de todos modos os intentaré poner porque ahora mismo no me sé de memoria y el móvil con el que os lo podría enseñar se ha quedado sin batería pero bueno hay bastantes aplicaciones que se pueden utilizar hay una de cine que con la que puedes emular puedes convertir cualquier vídeo para que puedas utilizarlo como si fuese un vídeo en 3d la experiencia no es del todo 3d pero sí que vas a ver como si tuviese una sala de cine y se ve bastante bien y luego si tu móvil tiene giroscopio pues vas a poder girar hacia los lados y es como si tuviese en un cine y queda bastante chula luego hay otras que si te metes incluso en youtube mismo puedes disfrutar de los vídeos de 360 grados con las con las vr case y luego también espero para poder utilizarlo si que hay que instalar una aplicación que se llama cardboard creo que se pronuncia así también lo intentaré poner en la descripción del vídeo y bueno esto nada más que comentaros de las vr case están bastante bien y por el precio que tienen yo digo yo lo recomiendo está bastante bien bueno espero que os haya gustado en la review si es así no olvides dejar vuestro like si es la primera vez que veis uno de mis vídeos suscribiros al canal para más tutoriales como este y no olvides seguirme por las redes sociales twitter y facebook que ya como habéis dado cuenta como ya os he dicho ya en su momento publiqué el enlace para poder descargarlo perdonad para poder descargarlo otra vez para poder comprarlo en la costumbre de decir siempre descargar para poder comprarlo dejar el enlace y pues por ese tipo de cosas pues me va a poder seguirme para por esas redes sociales pues para estar al tanto de cuando comparto cosas así que han comprado que son baratas y que alguno puede resultar útil y también pues cuando subo un vídeo o cualquier novedad del canal os vais a enterar mejor por esas redes sociales bueno me despido nos vemos en un próximo vídeo tutorial y hasta la próxima hola muy buenas a todos